Hoy te enseño a tejer esta linda tortuguita girasol amigurumi. Voy a utilizar este hilo de chenil, chunki chenil, en color amarillo. Este color que es como un beige muy clarito, marrón. Un ganchillo de 4.5 milímetros. Para realizar la cabecita vamos a usar unos ojitos de seguridad de 12 milímetros y comenzamos. Seguimos con nuestro gancho 4.5 milímetros, anillo mágico. Recuerda, dobla, gira, sostén, pasa tu gancho por debajo del primer hilo, trae hilo y gira. Luego haces una cadenita y ya puedes empezar a tejer. Y ahí vamos a realizar 6 puntos bajos. Cierro el anillo. Marco mi primer punto. Y ahora voy a realizar 6 aumentos. Un aumento en cada punto. Tengo 6 puntos, voy a realizar un aumento en cada punto. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo lugar. Cierto, traigo 2 aritos, atravieso, eso es un punto bajo. En el mismo lugar, 2 puntos bajos, llevo 4, 11 y 12. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Y yo voy a aprovechar para sujetar bien esta colita, que es la colita del anillo mágico. Un punto bajo y un aumento y lo repetimos 6 veces. Un punto bajo, un aumento. Al final tenemos 18 puntos bajos. Para la siguiente vuelta realizamos 2 puntos bajos. Esta colita ya la puedes cortar o la puedes dejar ahí. 2 puntos bajos. 1, 2. Y en el siguiente un aumento. 1, 2, y en el siguiente un aumento. Lo repites por toda la vuelta, que serán 6 veces. Y al final tendrás 24 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 3 vueltas de 24 puntos bajos cada una. Punto sobre punto. Ya terminé mis 3 vueltas. De 24 puntos bajos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Los ojitos los vamos a ubicar entre la vuelta 4 y 5. Contamos 1, 2, 3. Esta es la 4. Y aquí en el medio entre las 4 y las 5 vamos a ubicar los ojos de seguridad. Lo pones así. Esta es la parte de abajo. Van a ir así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y entre las 4 y las 5 va. Y el otro ojito va del otro lado. 1, 2, 3. Entre las 4 y las 5. Digamos que un puntito más arriba de lo que sería paralelo. Ahí. Colocas tus tapas de seguridad. Y ahora vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Realizo 1 punto bajo. 2 puntos bajos. Y en la siguiente una disminución invisible. Tomo la hebra delantera de 2 puntos, atravieso y realizo 1 punto bajo. Así hasta el final de la vuelta. En la siguiente vuelta realizamos 1 punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Al final nos quedan 12 puntos bajos. Y en este punto vamos a rellenar. Rellenamos la cabeza de nuestra tortuguita. Hay que ponerle suficiente relleno. Todavía nos queda una última vuelta y esa vuelta es de 1 punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Al final nos quedan 8 puntos bajos. En el siguiente punto realizamos 1 punto bajo y una cadenita y corta dejando solo un trocito que luego vamos a esconder hacia adentro. Pasamos la aguja por acá. Lo metemos y ya lo puedes dejar ahí adentro. Y ahora vamos a empezar a armar el cuerpo. No va a haber costuras. Todo lo vamos a armar de una vez. Por eso debes realizar primero la cabeza y las 4 patas. Para hacer la patita realizamos un anillo mágico y dentro del anillo mágico realizamos 8 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta realizamos 8 aumentos. Al final tendremos 16 puntos bajos. En nuestra tercera vuelta voy a marcar el inicio. Voy a realizar un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Esto lo repito 8 veces. Y al final tenemos 24 puntos bajos. Cuando termines la vuelta vas a cortar este hilo. Vas a doblar el círculo de esta manera. Y vas a unir con puntos bajos. Un punto bajo de este lado. Un punto bajo del otro lado. Traes el hilo, atraviesas los dos y realizas un punto bajo. Y repite hasta el final. Serán 2. Y 11 puntos bajos. Cortamos el hilo, dejando un trocito. Y esta hebrita la vas a esconder dentro de la patita. Toma un crochet más pequeño, insértalo. Y pasa el hilo. Por dentro. Y corta el exceso. Así vas a realizar. 4 patitas. Para hacer el cuerpo de la tortuguita o el caparazón. Vamos a comenzar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. En color marrón. Si estás haciendo la tortuga girasol. En la siguiente vuelta vamos a realizar 6 aumentos. Y al final tenemos 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta realizamos un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Esto lo repetimos 6 veces. Y al final tenemos 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta realizamos 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. 1, 2. Y en el siguiente un aumento. Un punto bajo. En el siguiente un punto bajo. Y en el siguiente un aumento. Así toda la vuelta y al final tienes 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta realizamos 3 puntos bajos. 2, 3. Y en el siguiente un aumento. Esto lo repite por toda la vuelta y al final tendrás 30 puntos bajos. En el siguiente un aumento. En la siguiente vuelta vamos a realizar 1, 2 y un aumento. Y después vamos a continuar realizando 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esto lo repetimos. por toda la vuelta al final te quedan dos puntos bajos que tejes normalmente y al final de la vuelta tendrás 36 puntos bajos aquí me quedan dos puntos y los tejos normalmente ahora vas a realizar tres vueltas de 36 puntos bajos cada una punto sobre punto cada vuelta 36 puntos bajos ya terminé mis tres vueltas de 36 puntos bajos vamos a cortar el hilo y vamos a hacer un cierre invisible saltas el primer punto insertas en el segundo pasas el hilo hacia atrás y luego desde el punto que saliste aquí traes el hilo nuevamente y así queda tu cierre invisible de este hilo lo podemos esconder ayúdate con un gancho más pequeño en la parte interna una cadenita y listo ahora vamos a tejer los pétalos para luego continuar con la parte de abajo para hacer la flor vamos a traer nuestro hilo de color amarillo para hacer los pétalos de girasol y vamos a usar sólo la hebra delantera del punto quedando quedándonos la hebra trasera para trabajar luego traemos el hilo y vamos a hacer dos cadenas en el siguiente punto recuerda sólo la hebra delantera vas a hacer un punto alto en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto doble dos cadenas y hacemos un punto pico que es atravesar estas dos hebras que están aquí en la punta del otro punto realizamos un punto alto doble en el siguiente punto hebra delantera un punto alto en ese mismo punto dos cadenas y un punto deslizado en el siguiente punto y así se ve el pétalo de la flor voy a repetir trabajamos cuatro puntos primero dos cadenas en el siguiente punto un punto alto un punto alto doble en ese mismo punto dos cadenas un punto picot pasamos al siguiente punto un punto alto doble un punto alto dos cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado esto lo vamos a repetir por toda la vuelta y cuando termine deberías tener 12 pétalos ya que cada uno abarca cuatro puntos y tenemos 36 puntos en la vuelta ahora vamos a tejer lo que es la parte del cuerpo utilizando la hebra trasera que nos quedó de esta vuelta anterior para escoter los hilos pasas la aguja por debajo de este punto de esta hebra y te traes esta colita hacia la parte interna puede ser con esta y con esta ahora vamos a trabajar en la vuelta en esta línea que nos quedó aquí que es el punto trasero de la fila anterior traemos el hilo del color de las patas de la cabeza y lo sujetamos con una cadenita vamos a hacer en el punto siguiente aquí está un punto bajo ahora vamos a unir la cabeza la cabeza va a ir así así que la vamos a poner mirando hacia abajo y vamos a agarrar y vamos a unir estos dos puntos atravesamos la cabeza vamos al punto tomamos hilo tomamos hilo traemos atravesamos todo es que este punto esté bien apretadito aquí está y así unimos todo hacemos lo mismo al siguiente punto tomamos los dos puntos de la cabeza doblando la doblando la insertamos en el punto de la tortuga aquí estaba tomando donde no era traes hilo y atraviesas siguiente punto dos puntos en la cabeza un punto en el cuerpo atraviesos son tres y el cuarto y último punto y así ya queda unida la cabeza pasamos al siguiente punto y vamos a realizar un punto bajo en el siguiente otro punto bajo y ahora vamos a unir la primera pata la pata debe quedar mirando hacia arriba así que la volteas y vas a escoger aquí uno dos y en el tercer punto insertas el ganchillo pasa el cuerpo haces un punto bajo siguiente un punto bajo y tercero un punto bajo y así queda unida la pata ahora vamos a realizar siete puntos bajos uno uno dos tres cuatro cinco seis y siete y unimos la siguiente pata recuerda la pata va mirando hacia adelante la volteas uno dos y en el tercer punto unimos tres 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 ahora vamos a hacer una colita primero vamos a hacer un gancho un punto bajo un punto bajo después otro punto bajo una dos tres cadenas un punto deslizado la segunda cadena un punto bajo en la siguiente cadena y un punto deslizado dentro del mismo punto y en el siguiente hacemos un punto bajo y así tenemos la colita formada seguimos con la siguiente pata recuerda va mirando hacia allá y ahora como estamos en el otro lado tenemos que tomarla en la esquina pasas por la pata pasas por el cuerpo tres puntos uno uno dos y tres realizamos siete puntos bajos traemos la otra pata recuerda que va mirando hacia allá la cogemos en la esquina atravesamos 1 2 y 3 y hacemos un punto bajo aquí donde mismo comenzamos que pusimos el hilo traemos nuestro marcador de punto y vamos a realizar cuatro puntos bajos y una disminución por toda la vuelta sigo en la vuelta de cuatro puntos bajos y una disminución quiero mostrarles algo cuando llegamos acá estoy tejiendo aquí está la disminución 1 2 3 4 y donde está la colita la vas a echar hacia adelante y vas a tejer aquí la disminución para que quede para que quede por la parte de afuera la bolita y continúas en la siguiente vuelta vamos a realizar tres puntos bajos y una disminución por toda la vuelta en la siguiente vuelta realizamos dos puntos bajos te recomiendo realizar un punto bajo una disminución y después continuar el patrón de dos puntos bajos y una disminución para que no caigan en el mismo lugar todas las disminuciones entonces uno 2 y una disminución y esto lo repito por toda la vuelta en la siguiente vuelta realizamos un punto bajo seguido de una disminución por toda la vuelta llegados a este punto podemos rellenar la barriguita de nuestra tortuga porque nos queda una última fila que serán 6 disminuciones y luego lo cerramos con una agujita lanera bueno ya rellene lo suficiente y ahora voy a tejer como les dije 6 disminuciones terminamos de rellenar con una agujita vas a pasar por la hebra externa o la hebra trasera de cada punto y vas a cerrar el agujerito así cuando los pases todos tiras del hilo cierras muy bien yo hago algo aquí paso un par de puntitos para asegurar esto y con este hilo que me quedo me voy a la cabeza y como no me gusta que quede tan colgante le doy un par de puntadas a la cabeza tomando este hilo en esta vuelta y lo paso aquí atrás y así queda más levantada la cabeza vamos a seguir con nuestro hilo en la cabeza y uno por cierto y así logramos que se quede más levantada y más y ya tienes lista tu tortuguita girasol espero que te guste y prepararé un tutorial más extenso con otros modelos de tortuguita para que aprendas a hacerlas junto conmigo gracias